He conocido a Cristo y mi vida cambió, yo le doy gloria y honra porque no hay otro como mi Dios. Yo le doy gloria y honra porque no hay otro como mi Dios. Si el Espíritu Divino a mí me bautizó, yo le doy gloria y honra porque no hay otro como mi Dios. Yo le doy gloria y honra porque no hay otro como mi Dios. No lo hay, mi hermano, no lo busco en otro lugar. No hay otro como nuestro Dios.